Soy Alejandro Ortega, director del cortometraje Matiné, el cual es parte del festival de cine universitario, que tendrá sede online del 9 al 13 de noviembre. Y bueno, vamos a contarles un poco de qué es Matiné. Matiné es un cortometraje de comedia que trata sobre un vagabundo que caminando por la calle se encuentra un boleto de cine para una función matiné, que es una función como de las mañanas, donde normalmente no va mucha gente y es más barato. Entonces él decide ir y en la sala le toca los peores con los que te pueden tocar, que nos ha tocado a todos, como la persona que se queda dormida y ronca, el que no apaga el celular, los que están comiendo, los que se van a besar por ahí en las esquinas, todas esas cosas le toca a este cuate. Y esto empieza a volverse cada vez más loco, más loco, más loco, se pone un extremo loquísimo donde él decide irse de la sala. Y de ahí pasa una cosa que como que le cambia su realidad para siempre, que no se los voy a contar ahorita porque no se los quiero spoilear. Vean el corto mejor. Pero vamos, un poco a raíz de todo esto y lo que sucede después que verán. Es una pequeña reflexión que yo me hice como estudiante de cine sobre qué es el cine para mí, como para todos nosotros. Qué debería ser ahorita que está evolucionando en muchos lados. Ya no solo tienes que ir a una sala de cine para ver el cine. Ahora lo podemos ver online, en streaming, en las compus, en el celular. Y eso ha cambiado mucho el cine y cómo concebimos el cine. Y como creadores hay que hacernos siempre esa pregunta, ¿no? Ahora qué significa esto, ¿no? Que el cine llegue a tantos lugares ahora significa que hay que hacer cambios o hay que pensar en nosotros como sociedad qué nos está afectando y qué significa esto. Entonces, bueno, de ahí va un poco todo esto, siempre con un toque cómico para que les ocasionen las risas. Entonces, bueno, eso es Matiné. Espero que lo puedan ver. Gracias. 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 Gracias.